Ya, este conteo fue pendejo, pero igual tú sabes que yo me paro a rescatar a mi pendejo Tú eres rayo, yo soy mate más pendejo, porque manejo de reversa y sin espejo Hermano, pero tú no estás presente, no hay conteo, las cuentas estaban pendientes Y un día vine, pero pa' sacarte los dientes, ya conoces la vida, hoy te enseño de la muerte Sí, enséñame de la muerte, entre la muerte y la vida solamente es cuestión de suerte Porque tú no me hables de la vida, conocido inocente que muere por balas perdidas Yo conozco de la vida y su excusa, tú quieres hablarme de eso, bueno tú sa Mano, esta es una ruleta rusa y solo queda una bala, ya no tienes más excusas Ya no tienes más excusas, solamente queda una bala, decide con quién la usa La vida es confusa, como pa' gastar tu dinero en una rusa Hermano, no estás presente, yo no deja, doy vuelta atrás, la voy a usar con quien está enfrente Tú quieres ser el residente, cuando abro la boca es cuando más muestro dientes Úsalo con el que está enfrente, pero si tu pistola te encasquilla la cosa es diferente Ahí ya no sientes, un balazo para tu pecho y otro para tu frente Hermano, ¿tú quién eres? Mi pistola dispara sola, pero mi mano decide si se mueve ¿Tú quién eres? Hermano, aquí el que quiere, puede Mi pistola tiene sabiduría, la tuya dispara sola, porque te falta valentía Este de los chibolos que se achora cuando está con su batería No, no tengo valentía, no me tiembla, la que está temblando son tus piernas ¡Hijo de puta! Aquí no se reserva, lo que está en la calle ya no es mierda Tiempo, 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 ¿dónde están los aplausos, señores? Los aplausos de perro Ok, señores del jurado, preparados, listos A la vuelta de 3, 2, 1, se la lleva Camarena Fuerte de Buya para Rayos